que tú vas a hacer tu música para arriba de los combos te dice pongo un pin pivo que vingas de iphone jugaré completo reggaeton no me tiene a mi abuelo me tienes cacharro el perro de chuncha de una guerra y entonces 20 empieza a bajarle a bajarle a bajarle a bajarle y se apaga y cuando tú mandas una carita ya te puedo explicar no? y tú hablas con la gente y le dices a la gente lo que le da la gana en el facebook no 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 es una misión no estoy pasando come kiss come kiss come kiss come kiss todo juvenil que es la mejor que se me echó aquí en cuba a mi débora ahora el perro el perro era normal cuando mi tiempo el perro era una trayectoria se mueve dura pero es verdad tiene que darle un paso a la juventud si hay talento nuevo si hay talento nuevo el amor es de costa que la gente empiecen a hacer que sea normal ya se lo he tapado y todo esto esta quemado esta quemado ya en vez de guanito el taco ponte una espuma hay en mayavia que la se llama ya milen en mayame en mayame pero en la amy la gente esta cogiendo un péndulo hay que cogerle miedo como esta la gente con la faja que no descansan la gente no descansa no descansa que es baja para abajo hay que ser mayamilés que le pita a ella mucho en la dea de chu me imagino que esta es toda loca con el perfil de se llama mayamilés pero ella es una de color cómica que bonita si no porque tu sabes que estas las cómicas que las empiezan a imitar desde cuando niñas que vienen rompiendo con ella a mi no me buscaba por eso aparte yo no tengo tabla para el yo es lo primero que le hagas a tu boca y todo el mundo en la primera mesa tu mundo va conmigo mi amor